Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al DEC de las 7. Julieta, ¿tú quieres ser presentadora de televisión? Sí. ¿Te gusta lo que tu mamá hace en la televisión? Sí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Me he hecho preciosa! La primera vez en televisión de mi escuela. La gente está desesperada por ver a Mateo, por Dios. ¡Bravo, Mateo! ¡Ay, qué chiquito! ¿Qué tal? Mírale la cara, él dirá, ¿qué me han hecho? Yo estaba soñando. Mateo estaba soñando que estaba en televisión y mira. Julieta y Mateito que está durmiendo, qué cosas más bonitas. Ella es una reina. Ella va a morir. Esta niña ya está más escuela. Le encantan las cámaras. Mateo es de verdad que un guerrero. Ese, mientras esté con mamá, le da igual la vida, le da igual todo lo demás. Todos los días me enseña cosas nuevas. Y, bueno, lo único que quiero compartir con ella es el mayor tiempo posible. Hoy Mateo cumple su primer añito y está aquí con su papá Aníbal, con nuestra Alejandra Espinoza. Felicidades. Muchas gracias. Está muy contento, no parece, pero está contento. Despierta, Julieta, despierta, mira que ya amaneció. A las pajaritas canta, la luna ya se metió. Feliz cumpleaños, Julieta. ¡Bravo, Julieta! ¿Qué pasa, papá? ¡Ya! ¡No le cae bien, Carlos! No, como si yo me estaba... ¡Ya salí, Carlos! ¡Ya salí a unos mocos! ¡Ya salí a unos mocos! Bueno, continúa. Julieta, ¿tú quieres un hermanito? Sí. ¿No? ¿Dónde está tu hermanito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú quieres un hermanito, Julieta? ¿Qué? El caballo, ¿cómo es el caballo? Ay, lo practicamos todas las... Mira, ese es el nuevo pasito que estamos poniendo de moda. Es que Mateo no puede escuchar música, de verdad, porque no se aguanta. Chorita canta. Papi, saluda, mira, ahí estás en cámara, dile hola. Mándale saludos a tu abuela, que se está viendo. Muy bien. Ay, eso sí sabes, mi amor. Yo soy la próxima belleza latina. Hoy voy a ser su presentador. Pero ahora, di, vamos, di, vamos a verlo. Mateo viene en 5, 4, 3... ¡A la pastilla, nuestra especiosa, tu mamá! Tengo a alguien de mi edad aquí conmigo, de mi generación, Julieta. Invitas a que tus hijos, tus familiares o tus amigos decoren junto contigo en tu casa. Si te fijas, son cosas muy sencillas. ¿Y qué más? Vamos a seguir con más de la cobertura especial. Ese es el famoso 360, bueno, que todas hacemos. La alfombra de premio de lo nuestro para mostrar el look. Julieta se lo disfrutó, saludaba a todo el mundo, les daba besos. Ella se sentía que era una estrella famosa. Ella es una estrella. Y, bueno, le tomaron unas fotos con ese tuxedo miniaturizado, muy a la moda, sin calcetín y con el pantalón cortito. La verdad que se veía muy galán. ¡La cara, mi vida! ¡Felicidades! Hola, papá. Pero queremos saber todo, todo, todo. ¿Ve, hijo? Mateo ha estado pegado a su mamá desde que llegó aquí. Ay, sí. No, y a mí también. Hasta Mateo le dije, Mateo, ¿a quién quieres más? Dice a mamá. Y le digo, Mateo, ¿quién es el que grita más en la casa? ¿Tu mamá o tu papá Aníbal? Y me dice, mamá. Doctor Juan, ya quiero saber cuándo puedo ir al parque porque ya quiero ver mis amigos y extraño a mi escuela y a todos. Doctor Juan, ¿cuándo te acabó el coronavirus? Quiero que ya se acabe. Eso son una hermanita, please. ¿Otra hermanita? Bueno, ya tienes un hermanito. Ya. Dos. Dos. ¿Dos más? Ay, no. Me cansó mucho. No quiero tener hijos. No. No, porque a mí me joroban. Mamá, ¿cuándo me vas a dar un hermanito? No sé. Tú dime. ¿Qué es? A ver, a ver. Siéntate bien para poder explicarles a todo el mundo. Cuéntales tú qué es lo que más le pides a papá Dios. Un hermanito. ¿Cuándo, papá? ¿Cuándo estoy embarazada? No. Mándales saludos a todo el mundo. Diles a todos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Despídete pues. Mira, mira. Bye. Ve con papá. Ya se terminó. Ya se terminó. Tan rápido. Tan rápido. Gracias, mi vida. Tan rápido. Y ya se terminó. Gracias.